¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bien, otro capítulo de CrimesceneCleaner. Y vamos a continuar con lo de la conversación anterior. Aquí me está llamando por teléfono. ¿Alguien? Big Jim, señor Kowalski, trabajo perfecto y una gota de ketchup quedó, así que te envío un pequeño regalo. ¡Uh! Ya veremos. A Big Jim le gusta apreciar a su gente. También he hablado bien de ti en el bajo mundo. ¡Uh! Espera nuevos clientes. Toma ya. ¿Más clientes o más psicópatas? Maravilloso. Pues nada, vamos a la cama. ¿What? Villa en la montaña. Está abierto, pasa. Hola, Mark. ¿Ya ha vuelto a casa? Debería estar aquí en unos minutos. ¿Quieres algo para ver mientras esperas? No, gracias. Pues sí que estaba bebiendo. Será mentiroso. Mamá, ¿qué son esos ruidos allá abajo? ¿Qué son esos ruidos allá abajo? ¿No los distingues? ¿Qué es tonta o qué? ¿Qué haces aquí, parrete? Papá, eso era un criminal, pero tú sigues siendo un buen chico. Claro que sí. Hola, quítate de miedo que te atropeo. Vale, pues nada. Aventura con la muerte. Un mafioso impulsivo mató a un montón de personas. La mansión de un hombre rico. Dejo cinco... Este es el de la... 12.000 pavos. El de la demo. Por eso, el capítulo anterior no era el capítulo 5. Era el capítulo 4, pero se ve que al hacer otra misión, repetirla, te suman. Es raro. Este creo que debería ser el capítulo 5. Aunque va a poner el capítulo 6, ¿verdad? Ah, no, ¿ves? Capítulo 5. Aventura con la muerte. No sé en qué momento se oye insoportable, pero recuerdo que en ese momento todo lo que pensaba era que al menos no era yo quien estaba siendo asesinado. Vale, sí. Este creo que sí es el de la demo, tío. Sí. Aquí había algo. A ver, voy a darle aquí... Qué basura. No hay nada para recoger. Vale, pues abrimos. Y... Toma ya. Piscina. Aquí recuerdo que había algo. Porque tal vez el chico de la piscina te hagan algo consigo. Vale, si esto es para vaciarlo, ¿no? Porque creo que está todo lleno de sangre, sí. ¡Joder, qué baño de sangre! Vale, esto sí que lo recuerdo. Vale, tengo que hacer así. Entonces empieza a bajar el agüita. Mira, aquí es donde ponemos lo del agua. Ah, vale, vale, vale. Vamos a empezar directamente aquí. Agua, sí. Voy a colocar esto. Por cierto, ya no dejo huellas. No debería dejar huellas. Así que esto lo voy a poner aquí. Ahí, ahí, dale, dale. Así que a no dejar huellas... Joder, loco. Ah, que me lo ponga a la espalda. Es verdad. Vale, ahora miraremos bien dónde están los caballeres y todo eso. Estoy limpiando ahí a tope. Tenía un 30% más de... De agua en la hidrolavadora. Vale, ¿cómo la saco? Ah, ves, ahí estamos. Vale, la voy a rellenar. Ya lo he tirado, ¿no? Y le voy a poner el tergente. Vale. Vente conmigo. Vamos a limpiar esto ya. Hay un cadáver aquí. Hola, señor. ¿Qué tal? Ahora, ¿qué tal los cadáveres? Vale. Madre mía, la voy súper rápido, ¿eh? Y hay una llave ahí. Ah, esto sería de la piscina. Ah, vaya. Llave del taller. Mira, crack, te voy a llevar ya para allá. Un disparo en la espalda, otro en la cabeza. Realmente no tengo ninguna oportunidad. Por cierto, no hay una perk... De llevar a los cadáveres más rápido o algo así. O las bolsas. Porque esto es lo máximo, tío. Desde aquí lo meto. No. Quieren meterte, crack. ¡Eh! Ah, que son 100 pavos ahí en el suelo. Vale, ¿y esto era por aquí? Ah, sí. Ah, aquí hay una pista. Chico de la piscina. Señor Castle, ¿puedo hablar con usted un segundo? ¿Sobre qué? Eh, usted y Bianca Brenner. Que estás tratando de... Los vi a los dos anoche e incluso tomé algunas fotos. Pero su esposa no necesita verlas. Solo... Cállate. No aquí. Vamos adentro. Una fire de más. ¿No hay nada aquí? ¿Eso debe abrir la puerta principal? Uh, dinero. Dinero. Esto fuera. Vale, esta parte ya está limpia. Mira, esta silla va aquí. Aquí hay dinero. Hay una señora muerta. ¡Ay! ¡Oh! Porque está aprendiendo de tiempo y así se hace maravilloso. Voy a mirar por aquí. Mira, mira, mira. Más dinero. ¿Por qué dejan 100 pavos? Aquí no hay nada. Esto también me lo llevo... Lo voy a dejar poder... Ah, era esto. ¡Madre mía! Es que sea bonito y limpio. ¡Madre mía! Mira, una cinta. Dobrak, cuartel número 12. Lento. Vale, pues... Voy a limpiar afuera. Todo lo que se haga segundo. Llego más por aquí. Aquí sí que había. Ubicación limpia. Piscina. Hay dos puertas... Ah, mira, ahí... Vale. Bueno. A limpiar. Madre mía. Pero aquí que hay cinco cuermos y toda esta sangre... ¿Dónde ha salido? ¿No es demasiada? ¿No es demasiada? Tío, ¿y esta piazo a casa? Yo quiero una así, pero la mitad de grande. Me conformo con eso. Vaya, se me ha gastado. Hola, señora. ¿Qué tal todo? Probablemente no tenía idea de que alguien es después. Lo siento. Le he metido una pata, pero ha sido sin querer. Tío, me dejas gracias. No parece. Y creo que había dicho que había un cadáver abajo, así que... Bueno, señora, la voy a quitar de aquí. Voy a cogerle esto primero. Intenté hacer esa llamada, pero se quedó sin tiempo. 9-1-1. Hola, crack. Coño, no podía cogerla. Múltiples heridas de bala. El atacante claramente perdió el control. Le echaba la culpa a ella por el comportamiento y nervioso de su esposo. Voy a dejar los cuerpos aquí. Ya los llevaré luego. ¡Pap! Al final estoy usando más la hidrolavadora que el resto de cosas, tío. Falta un cajón. ¡Uy, dinero! Voy a coger esta mierda. Vale. Entra ahí. Vente conmigo. Mira, ¿dónde está el toro? Madre mía. Vente conmigo. Estabas ahí. Otro aquí. Faltan creo que dos sillas, puede ser. Tú ibas aquí. Aquí hay otra silla de estas. Ah, ¿no he visto esto? Vale. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Era eso? ¿En serio? Oh, perfecto. No tenía que romper nada. Si alguna vez hubiera comprado esto, es que quizá podrías haber salvado a tu familia. Sí, probablemente no. Maravilloso. A ver, crack. Deja ya de quejarte. Vente conmigo. Ah, mira, ¿dónde está la silla? Vale, esto lo tenemos. Esta parte de aquí lo tenemos. Lo que pasa es que me falta aquí... Tres sillas. Dos... Bueno, espérate que se ha movido. Aquí no hay nada. Esta es una sala de vigilancia. Pues no lo sé, aún no lo voy a entrar, ¿vale? Mira dónde está la otra. Vale, esta parte de aquí lo tenemos. A ver, le echo un vistazo. Eh, ¿dinero? O sea, toda esta parte de aquí lo tenemos ya. Bueno, me falta... Una silla de esas, tío. Va, vamos a ver esto. Este mensaje no ha envejecido bien. Él sabe cerca de nosotros. Cuídate, mi querido. Espero estar contigo pronto. Mira, dinero. Para mí... Una cinta. Mucho por una vida saludable. ¿Qué haré para mejorar mi vida? Mantener una dieta saludable. Debo perder al menos 7 kilos para sentirme bien en mi propio cuerpo. Hacer ejercicio en casa o en gimnasio. Al menos 4 veces a la semana. Hace menos de una década. Era un conocido instructor de fitness. Malida sea. También fui a Miss Teen hace no mucho tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Enforcame en la terapia. Es hora de sanar fácil. Finalmente. Los antidepresivos por sí solos no son suficientes. Ahora lo sé. Recordar que el tiempo en familia es realmente importante. Tengo dos estupendos guijastros y un esposo increíble. Me dan mucha fuerza todos los días. Bueno, esta vez me la llevo yo, ¿eh? Estos 300 pavos también. Y estos también. Eh, coño, no. Esto, ¿sabes? 100 pavos. Eh. No, estoy el dinero ahí. Eh. ¿Puedo entrar aquí? A la primera. Ahora 7, 9. Casi. 6, 5. Vale. Aquí borramos todas las cámaras. Vale. Buah. Pues aquí ya está. Podemos cerrar. O sea, toda esta planta baja ya está. Aunque hay que... Bueno. Libro de cocina. ¿En serio aquí dentro? Ah, mira dónde está. Vale. Jesús. A este lo torturaron. Vale. Esto no fue un simulacro. No, no. Ya te he oído que no. Util para romper huesos. Hostias. Como si no fuera suficiente. No, pero... No saltes, hombre. ¿Te dolía ahora o algo? Uh. Coño, ¿es verdad? Vaya, las apariciones pueden ser... Pueden ser muy engañosas. Dos pavos cada uno de estos, ¿sabes? ¿Algo más por aquí, no? No, ya está. Eso no se va, no sé por qué. ¿Por qué? Vale, el sótano limpio. Muchas puñaladas. Algunas marcas de taladro. Es fácil ver que fue algo profundamente personal. Así que este debe ser Mark. Hola, Mark. Voy a dejar el cadáver aquí. Al lado de su amante. Vale. Y nada, para arriba. Que seguramente encontraremos... Esto es mío. Dios. Hostia, lo dejan en sótanos y gilipollas. Ahí dentro que parece que va a haber mucha sangre. No sé por qué. A ver... Vale, aquí hay una cosita que coger. ¿Qué es esto? Nihilismo alegre. ¿Es eso lo que hace que todo este viaje valga la pena? Taylor, pit... Oye, el del gorra... Relájate un poco. Una guía completamente para convertirse en nihilista alegre. Perfecto. No sé si puede seguir con... Eh, va. Leyendo el libro o qué. Sí, aquí. Oh, una llave. Llave del lavadero. O sea, tiene que ser abajo. Vale. Voy a limpiar esto que estaba aquí. Uh. Vale. Antes de entrar ahí, vamos a ir... Mira, voy a coger toda la mierda que hay aquí. Pero... Nen, me he equivocado. Esta, ¿no? Vale, hemos usado esto. Uh. 600. 900. Más 100. Más 300. Porque esta música me va a recordar el diálogo 2, tío. Por ese tono seguramente. Vale. Y por ese también. Vale. Madre mía. ¿Qué tenemos aquí? Un jugador compulsivo. Es gracioso. Ahí va. Lo siento, gamer. Y ya que tengo varias, pues... Las pongo, tío. Y las uso, leñe. Vale. Y esto... Esto es mío. Me lo voy a llevar. Vale. Esta pelota la voy a tirotar por culo. Eso es basura, creo. Y voy a coger a este tío y lo voy. Imagina jugar un FPS y acabar con una bala en la cabeza. Eso es lo que llamo inmersión. ¿Dónde cojo? Se ve bien ahora. ¿Esto dónde coño va? Falta la silla que está en la mierda. Esto es para... ¿Por qué tiene leche aquí? ¿Esto queda por patrocinio o algo? Y cajas de pizza también. Y ahora que estoy lo tiro también. ¿Lo tiene tinerico? Ah, mira. Esto va aquí. Otra silla ahí. Esto va por aquí. ¿No? Ahí estamos. Esto tiene que ir aquí. Ahí. No parece. Y falta esto de aquí. ¿Algo más? No. Vale. Hay que limpiar esto. Falta una silla aquí. Sí. Lo mató literalmente, jugadores. Prepárense. Primeras impresiones de RetroJune 1777. Todo simulador. Un sim para gobernarlos a todos. Sin crunch y felicidad interna. Entrevista con el CEO de Exploitsoft. Jugar de demasiado tiempo puede matarte literalmente. Maravilloso. Y por ahorita aquí hay otro. Vale. Espero coger algo de dinero. No. ¿Esto es dinero? ¿Esto es dinero? Me he equivocado, tío. Que me he equivocado. Le he dicho, te he quieto. Entonces, ¿aquí ya está? Bueno, falta la silla. Colocarla en el sitio. Y ponme a jugar al Minecraft. Ahora se muerta. Sí, sí. Pero literal. Y esto, como siempre, aquí. Faltan tres o cuatro más. ¡Que déjese al botecito, leñe! Mira, aquí he visto un poco de mierda. Ahí estamos. Si esto sale volando, que lo puedo dejar aquí apagado. Porque no es mío. Vale, esto fuera. Vale. Vale, esto es lo que quería deciros antes. Que mirad, fijaros lo que pasa aquí. ¡No! Hay que tener cuidado para que ella no caiga a mierda. Y ha roto todo eso. Bueno, eso es lo que pasaba. Por eso antes he dicho, aquí puede pasar algo. Vale, Lulu suicide. Perfecto. Aquí hay dinerico. Hay que limpiar mucha mierda, tío. El diseño interior es mi pasión. Perfecto. Qué gracioso, eh. Madre mía. Falta esta mano de aquí. ¿Lo terminó ahí? Vale, 100%. No, una polla. ¿Y eso de abajo qué? Oye, espera, espera. Que hay dinero. Podría valer algo. Y si hay dinero, gilipollas. ¿Qué haces ahí? Pero... ¿Quieres entrar ya? Nada, que no. Este no quiere. Ahora, joder. Voy a dejarlo aquí. Ahora, a ver, vamos a limpiar lo último que quede. Así suelo llevar cosas y tal. ¿Esto lo puedo cerrar? Y eso es aquí. No se puede llamar precisamente esto un aterrizaje suave, ¿no? No, otra bolsita más. No. Me cago en todo lo que se menea, tío. Deshace la basura un 102%. Creo que eso estaba mal calculado. Espera, voy a tirar esto. Voy a coger mi máquina y ya estaría. Creo que ya está. Tres bolsas aquí. Maravilloso. Tira para abajo. Ahora sí. Cien por cien. ¿Toma fotos en la piscina? ¿Toma fotos? ¿No sería que tenía que tomar fotos? ¿Cuándo estés listo? ¿Cuándo tiene toda esta mierda? Pues ya estaría. Ya hemos terminado. No sé si tengo todos los secretos. Pero tengo todo. Vámonos. Cien por cien o no. Cuarenta y seis minutos. Qué locura. Vale, cien. Eso tiene que ser cien. Muebles, cien también. Vale, puntuación perfecta. Todas las evidencias. Todos los cuerpos. Cuarenta y seis minutos, tío. Completado. Doce mil más. Dios, todo lo que robó. Diecinueve mil. Ya con esto tenemos que poder pagar sí o sí lo de la hija, tío. Dios, trece puntos. Un secreto. Me cago en la leche. Pues ya estoy aquí. Ve a la cama. Vale, vamos a ir a la cama. Ahí. ¿Qué estás ahí? Las herramientas. Mira, vamos a poner... Únelos con cinta. ¿Qué dices? Si llegas a ver esto antes. Aumento la capacidad de la bolsa basura. Venga. Detergente área. Detergente aumenta el área de un lavado un 30%. Perfecto. ¿Y esto qué es? Detergente punto. Aumenta la fuerza de limpieza en todas las superficies en un 20%. ¿Cuántos puntos son aquí? Cuatro. Venga, me faltan cuatro. Y vamos a poner en general... Es estrella guay. Velocidad de billete. También toda aumentada. Vale, me faltan dos puntos. Y vamos a colocarlo en... En la esponja yo creo, ¿eh? Si fuera aumentada. Vale, y eso. Vamos a dejarlo que se esté bien por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un buen ligazo a comentar que os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 Gracias.